Memoria Vocales Vamos a jugar memoria. A Árbol O Ojo U Útiles O Oso E Espejo I Insecto E Elefante O Ojo Árbol A U U Uvas I Insecto A Avión 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 A Insecto I I Elefante E I 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